Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias, ese y en el miércoles 14 de junio, les informan Jessica Hasbun. Y dame el canal, saludamos a los que nos sintonizan en nuestro país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Aunque asegura a través de un comunicado difundido por su abogado que no está vinculado a las amenazas de muerte a la magistrada Miriam Germán, José Ambioris Pimentel, alias La Jota, ha estado al frente de actividades criminales desde la clandestinidad en España e involucrado a familiares en el país, según el Ministerio Público. Mientras el canciller asegura, se dan los pasos para extraditar a Pimentel. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la Procuraduría General de la República. Adelante. Gracias a CIS, según datos suministrados por este órgano persecutor, Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, está vinculado a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte del país y está aliado con quienes mantienen una activa participación criminal en diferentes cárceles del país, como es el caso de Rafael Tomás Conil Salcedo, alias Niño Jogdod, quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez en la actualidad se encuentra en Panamá. En una nota de prensa detalla también que durante varios allanamientos simultáneos tras develarse la operación Alcón 4, las fuerzas élites penetraron al hoyo de Bartola, un sector de Santiago que funcionaba como un centro de operaciones de La Jota y que había sido considerado por años territorio dominados por algunas organizaciones criminales. El documento detalla también que Joel Ambioris Pimentel García fue deportado de Estados Unidos después de haber cumplido una condena por narcotráfico y que como dominicano viajó a Colombia y con identidad colombiana se trasladó a España donde se hizo residente como dominicano. Se están obviamente conversaciones con el gobierno de España, pero no puedo, ese es un tema sobre el cual no podemos comentar. Sumamente delicado, pero no podemos comentar. Según informaciones, La Jota fue apresado en el país en cuatro ocasiones por posesión de drogas. Pimentel García negó mediante un comunicado difundido por su abogado que haya amenazado a la procuradora Miriam Germano a sus familiares e indicó que aunque ha tenido problemas con la ley en el pasado, está alejado del ambiente delictivo y tiene más de 15 años fuera del país. Además de Jota y Niño Hog Dog, otros investigados en el caso son José Hamilton Ureña, alias Niño Comemezcla, Kelvin Manuel Concepción, alias El Menor, también Ángel Pascual García Vázquez, alias Alex Capucha, Carlos Erika Breu Ureña, José Miguel Fabián García Sánchez, Kelvin Pablo García Rodríguez, alias Kelvin Fantasma, así como Alison Moreno Rodríguez, alias Barajita y Luisa Mauri Pimentel García, alias Manito y otros. Mediante su comunicado, la Jota indicó que estaría dispuesto a enfrentarse a la justicia dominicana siempre y cuando se garantice su integridad y derecho de defensa. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y continuamos con el tema, porque como un aparataje mediático calificaron este miércoles algunos de los abogados de los detenidos. Esto tras los allanamientos en varias provincias del país, en la denominada Operación Alcón 4. En tanto, uno de los representantes legales de Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, instó al Ministerio Público a rastrear el origen de la llamada a través de la cual se amenazó a la Procuradora General Miriam Germán. Tenemos a Aurelín Montero, quien nos amplía la información en directo desde el Palacio de Justicia de Santiago. Buenas tardes, Aurelín. Gracias, buenas tardes. Ya pasadas 24 horas del fuerte operativo desarrollado para desmantelar la denominada Operación Alcón 4. Algunos abogados se han presentado hasta este Palacio de Justicia para indagar los avances del proceso. Entre estos, uno de los representantes de alias La Jota, quien indicó que su cliente está presto a colaborar para que se identifique de dónde se originó la amenaza realizada, tanto a la Procuradora como a su hijo. Eso es bien fácil, eso no es un tema de que hay que complicarse, un tema de sentido común y razonamiento. Rastreen la llamada. Nosotros negamos rotundamente que él haya hecho eso. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, pueden haber sectores adversos que puedan beneficiarse de esa situación. Entre los más de 10 detenidos tras los allanamientos de este martes, hay una mujer de origen canadiense, quien fue apresada junto a su pareja en el municipio de Moca. Tanto Manuel como Olis fueron allanados, sin embargo no le encontraron nada en dicho allanamiento y lo que hemos visto es, ustedes pudieron ser testigos de que en el día de ayer se produjo, fue un aparataje que cualquiera creía que el mundo se estaba acabando. Estos togados calificaron todo el proceso desarrollado en esta nueva operación que va tras la pista de dos organizaciones criminales como un palo a ciegas de la Fiscalía, que no podrá sustentar, según ellos, las solicitudes de medida de coerción contra los detenidos ante la falta de elementos vinculatorios. Hasta esta hora los detenidos permanecen en este Palacio de Justicia de Santiago, donde se han llevado a cabo los interrogatorios del proceso y se está a la espera de la solicitud de medidas de coerción. Es toda la información que tengo desde la ciudad corazón. Vuelvo con ustedes al estudio. Urelin, gracias. Y precisamente en torno al tema, ¿cree usted que las intervenciones y operativos, por sorpresa, son medio efectivo para combatir la delincuencia y el crimen organizado? Opina ese y en este hashtag. Más adelante estaremos presentando sus comentarios. Continuamos con el tema porque el CODUE dijo que la situación como la presentada contra la procuradora Miriam Germán Brito, que recibió amenazas personales de grupos relacionados al crimen organizado, da signos de malestar evidentes de que la sociedad dominicana necesita ser sometida a exámenes profundos ante un estado de descomposición y buscar soluciones a corto y largo plazo. El pastor Feliciano Lassen Custodio, presidente de la entidad, considera que si esta descomposición progresiva que hoy se vive a todos los niveles no se le pone control a tiempo, el país será avallazado por una tormenta moral que podría hundir la presente y las futuras generaciones en un abismo del cual no podríamos salir ni levantar la cabeza, por lo que debe ser un compromiso de todos los sectores el erradicar esto. Nos vamos a San José de Ocoa, donde continúan los allanamientos como parte de la operación Alcon 6. Las autoridades apresaron al abogado Ramón Castillo Baez, exfiscal y alto dirigente del PRM. Su oficina de la calle Duarte en Ocoa fue allanada y sacaron documentos de allí. Otras tres personas fueron detenidas, identificadas como Michael Lizardo, Eduardo Batista y Leo Ramírez, quienes están vinculados a realizar estafas electrónicas. Los frecuentes hechos de violencia en las escuelas, como el ataque al alumno que le fue cercenado una mano y la muerte de otro tras una paliza en el Liceo República de Panamá, reabre el debate sobre la necesidad de que las escuelas sean reforzadas a la seguridad con miembros de la policía escolar. Nuestra compañera Rosalina Lora amplía el tema en directo desde el Insanche La Fe. Gracias, buenas tardes para los representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Si el Ministerio de Educación no toma medidas urgentes, los planteles educativos podrían convertirse en lugares inhabitables. Creando una policía escolar más fuerte, con una familia vinculada, nosotros podemos trabajar. La MAE exigió a las autoridades brindar protección a los alumnos, tanto dentro como fuera de los centros educativos, ya que aseguran los alrededores de las escuelas han sido tomados por supuestas bandas delincuenciales. Y el Ministerio de Educación tiene que tomar las riendas, el gobierno, nosotros la familia. No es un asunto de la familia exclusivamente, es un asunto de la sociedad. Padres de estudiantes temen que sus hijos sean víctimas de la ola de violencia y aseguran la situación afecta a la enseñanza. Tienen que poner más seguridad, policía escolar, todos los medios de seguridad que sean posibles para tratar de parar esta ola de delincuencia. Pueden poner lo que sea. Si los padres en su casa no hacen su trabajo, en la escuela los profesores no pueden terminarlo. Deben poner eso, mi amigo, policía, seguridad, bien fuerte, tú me entiendes, que tenga más cámaras de vigilancia. Dentro de los hechos de violencia más recientes en las escuelas y que han consternado al país, se encuentra el de un niño de 12 años que murió el lunes, tras supuestamente recibir una golpiza que le propinó un compañero de clases en la Escuela República de Panamá, en Santo Domingo Este. Otro caso es el de un adolescente de 15 años de edad, a quien el pasado miércoles le cercenaron la mano izquierda al salir de un centro educativo en San Pedro de Macorís. La Asociación de Padres de Escuelas hizo un llamado a los progenitores a involucrarse en el proceso de formación de sus hijos. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al set de noticias. Rosalina, gracias. Un 26% de 69 niños evaluados de tres escuelas públicas logró una lectura fluida en un proceso experimental realizado por las editoras Casa Duarte y Vincent Vives. Según esa prueba, un 49% de los niños evaluados logró una lectura ortográfica satisfactoria, o sea, que lee y reconoce las palabras escritas. Nosotros solo pusimos un profesor adicional en el aula durante la clase de lengua española, solo para reforzar la implementación y que cualquier carencia en algún momento que pudo haber tenido la escuela, pues no marcara el estudio y su resultado. De acuerdo a los organizadores, el propósito de este experimento fue poner en evidencia la validez de los principios de las neurociencias. Al menos 20 personas fueron detenidas por adquirir títulos universitarios falsificados a través de Internet e investiga a más de 100 personas sobre esta práctica. Las autoridades españolas indicaron que la organización criminal opera en el país y ofrece a ciudadanos españoles la posibilidad de adquirir, con un costo de 300 euros, titulaciones universitarias fraudulentas. Los miembros de la Fundación 14 de junio manifestaron su inconformidad e indignación ante la aprobación del partido político Esperanza Democrática que preside José Granfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A propósito de esto, indicaron que están trabajando en un proyecto de ley para penalizar estas acciones y pronunciamientos a favor de acciones dictatoriales. No valió la pena el sacrificio que hicieron estos hombres, porque cómo puede ser que la Junta Central Electoral reconozca un partido con un Trujillo a la cabeza. Si no por su discurso de apología al régimen. Ahí están las entrevistas de ese señor donde quiere negar la historia. Y ese discurso negacionista de alabanzas al dictador debe estar prohibido y está prohibido por ley. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una ofrenda floral en conmemoración del 64 aniversario de la expedición del Movimiento Revolucionario 14 de junio. En el ámbito noticioso internacional, un hombre prendió fuego a su esposa e hijo mientras dormían en Teucigalpa, capital de Honduras. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Valeria García nos amplía los detalles de esta trágica historia. Un desalmado padre de familia, inducido por los efectos del alcohol, roció con combustible e incendió a su vástago y esposa mientras dormían, para luego darse a la fuga. El sujeto llegó a un estado de ebriedad a su casa en horas de la noche y después de eso tuvo una pequeña discusión con su esposa y este sujeto habría rociado con combustible las camas en donde se encontraba su propio hijo ya descansando. Le prendió fuego prácticamente a las camas y a la vivienda donde residían. Ella se encuentra bien de salud, solo que el menor tiene algunas quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Expertos en criminalidad advirtieron que las condiciones críticas del país llevan a muchas personas a un colapso en donde las únicas salidas son la muerte. Temas económicos, algunos temas relacionados al empleo y cómo un contexto social puede llevar a tomar la decisión de una persona a decir no hay salida, no hay opción y lo que queda es esto. No obstante, psicólogos aluden que este tipo de actos malévolos están asociados a la frágil salud mental de la mayor parte de los hondureños. Estamos bastante vulnerables con el tema de salud mental y eso hace que las personas puedan buscar diferentes opciones. Hay personas que por supuesto traen una vulnerabilidad y si comienzan a consumir alcohol, comienzan a consumir otras sustancias pueden llegar a tomar decisiones bastante fatales. Para 11 Noticias, Valeria García. Y recuerde que usted puede ampliar este y otros contenidos a través de nuestra cuenta de Instagram, ahí está en pantalla, arroba S&N 24 horas. Y no olvide que también puede encontrarnos en la red social de TikTok, ahí estamos, S&N 24 horas. Allí además de informarse también puede enviarnos sus videos. Ya volvemos. Al volver, desde este... ¡Gracias! ¡Gracias!